hola y bienvenidos a sabueso financiero el día de hoy vamos a hablar sobre el hombre más rico de babilonia un pequeño libro porque es cortito tiene más o menos 200 páginas pero que deja una gran sabiduría de hecho ya tenemos algunos vídeos que te voy a dejar acá arriba en las tarjetas sobre el hombre más rico de babilonia y pues algunas de las enseñanzas que nos deja el día de hoy vamos a ver siete formas de ganar más dinero en otras palabras en las palabras del autor en el libro las siete maneras de llenar una bolsa vacía muy bien vamos a revisar de qué se trata un poquito bueno la primera manera que nos va narrando en el libro en este capítulo es el capítulo 3 bueno nos dice que el rey en ese momento de babilonia quería hacer que su población se hiciera rica porque veía que la riqueza estaba en manos de unas pocas personas siendo pues que babilonia era la ciudad más rica de del mundo en ese momento entonces ya marcat que es la persona más rica de babilonia el hombre más rico de babilonia y le pide que dé una clase a 100 alumnos para enseñarles sobre estos temas entonces la primera manera que nos da es empieza con la fuente de ingresos que ya tienes empezar a llenar nuestra bolsa dice así cómo lo vamos a hacer bueno ya tenemos una fuente de ingresos hay que concentrarnos en ella hacerla crecer si podemos esa misma fuente y disminuir nuestros gastos para así poder ahorrar como dice en el libro el 10% de lo que ganamos el segundo controla tus gastos crea un presupuesto lleva un presupuesto donde lleves todos los datos que necesitas todo lo que tienes que hacer todo lo que en lo que tienes que gastar no te olvides del ocio de las salidas de salir a pasear de todo ese sentido eso también es importante y que esté ahí en eso para poder controlar nuestros gastos y así poder empezar a generar un ahorro como número 3 no solamente basta con ahorrar ahorrar es el primer paso tenemos que controlar y hacer que nuestro dinero crezca como lo vamos a hacer como dice en el libro hacer que vuestro oro fructifique vamos a invertirlo de una manera segura y acorde a nuestro perfil y no olvidemos no debemos de gastarnos los dividendos lo que nos está generando eso debemos de reinvertirlo para que crezca más y más rápido de hecho pues ya tenemos muchos vídeos sobre en qué podemos invertir el s&p 500 te voy a dejar una lista de reproducción en las tarjetas pues sobre este índice y las maneras de invertir en él incluso con diferentes estrategias ya sea value growth o incluso con protección de moneda etcétera la cuarta manera es protege vuestros tesoros de cualquier pérdida protege tu dinero de las pérdidas no confíes demasiado en vuestra inteligencia como dice en el libro y no expongáis vuestros tesoros a posibles trampas de inversión es bien importante que al momento de invertir no queramos en un primer momento si no tenemos mucho conocimiento ganarle al mercado si le ganamos probablemente es por pura suerte y pues no queramos ser mejores inversores que warlen buffett en el primer año verdad y hay que ver cómo no exponer esto esto que tanto trabajo nos ha costado ganar a inversiones que pueden ser posibles trampas con rendimientos muy atractivos en donde podemos llegar a perder todo nuestro dinero o inversiones que te prometen que en un día vas a duplicar tu dinero verdad entonces esa es la cuarta manera y la quinta manera que menciona aquí es hacer que vuestra propiedad sea una inversión rentable hay mucha discusión en este sentido ya que muchas veces decimos que comprar una casa pues es una gran inversión y muchos otros lo consideran como un pasivo más que una inversión en el libro menciona que bueno tener una casa brinda seguridad o tener un lugar donde vivir brinda una seguridad mayor y que ese lugar pues sea bueno para llevar a cabo nuestras actividades de vida que no nos cause preocupación verlo en ese sentido no tanto como tener precisamente una propiedad puede ser que esté bien que esté rentando pero que sea una renta o una propiedad que le dé valor a tu vida que sea una buena inversión de que estés viviendo ahí que si estás viviendo en una zona pues se asegura que no corramos riesgos de que nos vayan a asaltar o que no nos deje dormir bien porque vivimos en cierta zona yo lo veo más en ese sentido que precisamente tener que comprar una propiedad porque a veces compramos una propiedad y nos deje hasta ya nos estamos limitando a tener que vivir ahí en esa zona siempre verdad en cambio si estamos rentando puede ser una inversión también igual de rentable la sexta manera es asegurar un ingreso para el futuro tenemos que ver cómo asegurar un ingreso para nosotros cuando lleguemos a la vivir no no esperar depender de alguien más o del gobierno tenemos que formar nosotros que es lo que vamos a ir haciendo con las inversiones un ingreso para el futuro y no solamente para nosotros también para las personas que dependen de nosotros nuestra familia esto también en el caso de que llegáramos a faltar como lo podemos hacer aquí lo podemos hacer de dos formas una pues invirtiendo que sea para nosotros tener un plan personal de retiro nuestras inversiones propias y en caso de que llegáramos a faltar tener un seguro de vida que le dé la posibilidad a nuestros seres queridos pues de que puedan seguir llevando su vida como la llevan cuando nosotros estamos entonces bien importante esto asegurar ese ingreso para el futuro para nosotros y dejar bien a los que más queremos y la séptima y última manera aumenta tu habilidad para adquirir bienes aquí nos habla de prepararnos cada vez más a aprender no dejar de aprender en lo que sea nuestra área de expertise o alguna otra nueva área que nos gustaría conocer y con esto llevar a crear nuevas fuentes de ingreso obviamente no es que una nueva fuente de ingreso se cree de un día para otro se va haciendo con calma y poco a poco y bien importante todos estos pasos como resumen de este capítulo del hombre más rico de babilonia no tienen que llevarse precisamente en ese orden es importante irlos haciendo ir aprendiendo en cada uno de esos consejos que nos da george clason en en este libro pero no tiene que ser que tengas que esperar hacer todos los otros pasos tener una casa tener un lugar seguro este de renta un área segura estar invirtiendo para poder ahora sí aprender una nueva habilidad o seguir aprendiendo yo creo que estos pasos son cosas que se deben llevar a la par en todos los momentos de la vida ir haciéndolos todos al mismo tiempo de hecho incluso empezar por este en aprender una nueva habilidad aprender por el séptimo paso en iniciar por el séptimo paso tratar de conseguir nuevas fuentes de ingreso bien importante eso sí si ya tenemos una continuar con esa mientras logramos ese camino hacia la libertad financiera hasta aquí el vídeo de hoy si te ha gustado dale like compártelo con tus amigos suscríbete y activa la campanita de notificaciones síguenos en nuestras redes sociales y déjame saber en los comentarios qué opinas cuál crees que es el mejor de estos consejos cuál ya estás aplicando dónde inviertes y cuál es tu perfil de riesgo que tanto a este arriesgado eres al momento de invertir muchas gracias y hasta pronto y y y y Chau.